Hola a todos mis amigos de Activa TV, yo soy Mando MC y hoy estamos desde el sector de Guamaní en la iglesia de la Santísima Trinidad en donde estaremos en entrevista exclusiva con Iron Here, quien viene desde República Dominicana, entonces ya lo sabe, conéctate y empecemos. Hola, hola amiguitos, somos Activa TV. Bienvenidos a las cámaras de Activa TV. Muchas gracias por la invitación, de verdad, para mí es un placer estar acá desde República Dominicana, representando primeramente el Reino de Dios y luego el Ministerio Dominicano que estamos ejerciendo allá, acá en Medina, Ecuador y otras partes del mundo. Ok, qué chévere, bienvenido. Bueno, entonces entrando en materia Iron Here, Corazón de Acero, yo creo que esa pregunta te la han hecho todo el mundo. Sí. ¿Qué significa? Cuéntanos un poquito sobre qué es el origen de tu nombre Iron Here. Sí, mira, el nombre viene desde los fundamentos de que en el 2012 yo tuve un proceso de salud donde mi corazón ya no funcionaba bien y ellos tuvieron que, me dijeron, mira, tienes que operarte, tienes que cambiarte una válvula del corazón porque no está funcionando y si pasan más de dos meses sin la operación ya va a ser muy tarde. O sea, vas a morir ya después de los dos meses y va a ser un caso perdido, ¿verdad? Entonces, en ese proceso de altas y bajas, yo tengo una familia de escasos recursos, clase media-baja, para nosotros fue un shock, un golpe. Entonces, yo estaba comenzando, yo me había recién reconciliado con el Señor y recuerdo que yo en ese momento yo decía, oye, pero cuando yo estaba en la calle, yo era bailarín. Yo bailaba en la calle, yo bailaba en los centros de turismo y todo esto y todo muy bien. Cuando decido venir a los pies de Dios, entonces me pasa todo esto. Entonces, en ese proceso, Dios permite, yo pase por algunos, algunas etapas bien difíciles y yo, entonces, lo que hacen es que cambian mi válvula, mi válvula del corazón por una válvula de metal. Entonces, esa válvula de metal, yo, es lo que permite que yo hoy en día, aquí vivo, y la gracia de Dios, entonces, corazón de hierro, es literalmente, por ese proceso de la operación al corazón abierto, y lo utilizo como un gancho, como diríamos allá, para captar la atención y que las personas puedan preguntarme por qué el nombre, entonces, yo doy el testimonio de todo lo que pasó. Te pasaste por un proceso, por una etapa en tu vida, pues, en la que te permitió conocer y acercarte más a Dios, porque es lo importante, ¿no? Porque siempre pasan esas situaciones en las que, pues, pasan esas situaciones y ahí es cuando uno dice, Dios, escúchame, sálvame, y imagínate, dos meses, quedaron dos meses, entonces, como que, si es un testimonio súper bueno, le des de admirar, porque, aparte que tienes tu válvula, que es de acero, pues, también tienes tu corazón de acero, porque ha sido fuerte, ha sido resiliente, le has dado y ha seguido, entonces, eso es como que muy, sí. Entonces, yo me imagino, ¿y por qué te dio una afección? Y muchas personas piensan mucho, o sea, hay dos, hay dos hipótesis, una es que uno de los doctores piensan que fue una fiebre muy alta que me dio, una temperatura muy alta, entonces, dañó una parte del corazón. Otros dicen que fue un problema de nacimiento, yo nací con ese problema y, según fui creciendo, se fue desarrollando, pero ellos están en lucha, de quién tiene la razón, ninguno sabe todavía, por cierto, pero, por seguro, fue una de dos, o nací con el problema en el corazón, o fue una fiebre muy alta, casi en cuarenta y tantos de grado que me dio. Ok, entonces, en base de que terminaste de que te hicieron una cirugía, entonces, como que ya era como imposible continuar con el proceso del baile, ¿cierto? Sí, realmente en esa, esa fue una etapa, por eso yo creo que para mí significa tanto mi nombre artístico, porque me cambió la vida totalmente, o sea, ahí yo tengo una cicatriz desde acá hasta lo que le llaman la boca del estómago acá, y cada vez que yo me veo en un espejo, cada vez que yo veo todas las cosas que Dios ha cambiado, porque cuando yo me reconcilié, yo bailaba, para llamarme joven, era una clase de breakdance, hip hop, o cualquier tipo de baile yo lo hacía, para llamar a esos jóvenes, y la iglesia creció muchísimo, en esa etapa, la iglesia donde yo me congregaba, era una iglesia de adultos, donde habían 60 miembros, adultos todos, jóvenes habíamos como cuatro, cuando yo entro, me digo, pastor, yo quiero ser útil para la obra, ¿cómo puedo ser útil? Bueno, baila, entonces cuando bailo, los hombres comienzan a llegar, y entonces en vez ya de ser 50 miembros, pasamos a ser 115, porque habían 60 jóvenes nuevos, jóvenes de los cuales hoy en día, que fueron a través del baile, jóvenes son, el baterista de la iglesia salió de ahí, tenemos, la secretaria de la iglesia salió de ahí, el presidente nacional de los jóvenes de ese concilio salió de ahí, entonces, cuando Dios me hizo a mí, ok, pasaste por la operación, no puedes bailar más, ¿qué hago? Entonces ahí, Dios me abre otra puerta, Dios me dice, ok, ahí se cumple la palabra que dice, al que mucho se le da, mucho se le exige, pero si tú multiplicas, Dios te sigue dando dones, hasta para que tú sigas siendo útil dentro de la iglesia, ¿verdad? Y recuerdo que mi pastor me decía, oye, ya tú no puedes bailar porque es algo médico, pidele al Señor que te diga, ¿qué tú puedes hacer? ¿qué hay otro talento? Entonces comienzo a ver que tengo capacidad para cantar, para poner rimas, porque el rap no es más que poesía con ritmo, que el ritmo sea un poquito más bonito. Hola, ¿qué tal? Soy Adri, ¿cómo están? Si quieren vestirse como yo, les recomiendo Activa Plotty, tienda de ropa urbana, te encontrarás desde gorras, gorras de lana, gorras pesqueras, camisetas, buzos, mascarillas y mucho más. ¡Te esperamos! Y bueno, mi gente, después de este corte seguimos en entrevista con Iron Here desde República Dominicana. Bueno, por ahí de primera mano yo sé que tú eres pastor, entonces yo quisiera saber, digamos, cómo ha sido el proceso porque pues no es fácil, primero no es fácil porque hacemos hip hop, ¿cierto? Entonces obviamente para las iglesias a veces es como muy mal visto eso, entonces, ¿cuáles han sido los pros y los contras? ¿O en qué momento como que tú dijiste, bueno, yo me voy a poner la bata, voy a transmitir el mensaje, voy a mover masas? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, eso fue, tú sabes que, yo soy lo que creo que Dios va a usar al que está dispuesto, no al que está mejor preparado. Y muchos dirán, no, porque hay que prepararse para Dios. Yo creo que Dios por eso utilizó a un David en la Biblia, que David era el más pequeño de los hermanos, quizás ante los ojos de los demás no era el más preparado y calificado. Bueno, cuando nosotros decidimos plantar la primera iglesia urbana en la ciudad de Santiago, allá en la República Dominicana, llamada Tal Como Soy, es lamentable que en muchas ocasiones tuvimos que lidiar con la oposición de nuestros propios hermanos en la fe. Muchas veces es algo cultural, muchas veces porque no es bien visto por la cultura, porque si vamos a la Biblia, la Biblia apoya. Porque David, cuando dice que danzaba, se refería a baile, no decía al típico de baile, clásico, como ballet, no era nada de eso, era baile. Era literalmente brincar con la música, expresar un sentimiento con la música, al igual que el estilo que estamos haciendo. Pero nosotros siempre hemos dicho que por nuestros frutos nos van a conocer. O sea, yo puedo decirte que soy el super cristiano, que tengo una super capa, que yo no peco, pero mi vida es la que va a decir que yo soy realmente. Si yo soy el cristiano que digo, o soy el cristiano que canto. Entonces, eso nos ayudó mucho. Nosotros comenzamos, antes de la pandemia, 2019, comenzamos con la plantación no tradicional. Muchas personas se le daban como, ¿cómo así? El pastor está predicando con gorra, el pantalón es corto, el pastor no tiene el típico traje. Entonces, muchos se decían, oye, ¿qué es esto? O sea, muchas personas que vienen de esa rama y dicen, oye, pero no comprendo que es lo que está pasando. Entonces, esto abre una puerta grandísima a que las personas puedan opinar sobre nosotros como iglesia. Ah, mira, son las iglesias de los pecadores. Y yo puedo decir, qué bueno, qué bueno, son las iglesias de los pecadores. Porque debemos hacer iglesias para los pecadores, que ellos puedan llegar y ver que todo el mundo tiene defecto, todo el mundo peca en diferentes maneras. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano dice, yo peco porque yo necesito a Dios, yo necesito ser mejor, necesito acercarme a Cristo para que Cristo me ayude a mejorar. No es que tú vas a ser perfecto de la noche a la mañana, porque a los pastores de muchos años lidiamos con equipajes del pasado, lidiamos con problemas, depresión, quizá síndrome de inferioridad o mucho ego porque nos crecemos, ¿no? Yo soy, ¿no entiendes? Entonces, todos son pecados, pero son, se ven diferentes, se perciben diferentes. Entonces, pero al tener este tipo de iglesias diferentes, donde un pastor cantante, urbano, nos permite alcanzar a más de 50 jóvenes que van jóvenes, no estoy hablando de jóvenes de 18, 19, 20, jóvenes que estaban en pandillas, jóvenes que las iglesias los sacaban de la iglesia, jóvenes que fueron muy rechazados por la sociedad, por sus padres, por las iglesias, por todo. Y ya tienen un lugar donde dicen, este es mi casa. Jóvenes que no se sienten cómodos, recibiendo mucho afecto, mucho amor. Dicen, oye, pero es porque tú me quieres tanto, si yo no he hecho nada por ti, es que tú no tienes que hacer nada por mí, Dios te amacina. ¿Me entiendes? Entonces, Dios nos ha permitido crecer, estamos creciendo, tenemos un ministerio grandísimo, hermosísimo, de baloncesto allá. Y lo más bonito es que es una iglesia hip hop. Es una iglesia hip hop, es la primera que está en República Dominicana, entonces ya lo saben, parceros y parceras, si usted está en Santo Domingo, en República Dominicana, vaya a ser iglesia cristiana, porque vas a poder también cantar hip hop y conocer personas también en eso. Entonces, pues nada, qué chévere. Bueno, eso quería preguntarte, ¿qué es lo que tu iglesia hace? O sea, ¿qué es lo que se diferencia de las demás iglesias? Porque es una iglesia donde recibe a todas las personas, sin importar quién seas. Entonces, ¿cómo has recibido las personas? ¿Cómo has recibido respuesta de eso? ¿Cómo has percibido que has tenido la aceptación o no aceptación de las personas? Sí, al principio fue difícil porque las personas tienen el primero, este dice que me va a matar como soy, pero ¿qué significa eso? Otros dicen, oye, no, ven como tú estás, Dios te ayuda, pero ¿qué realmente significa eso? ¿Me entiendes? Nuestro poder transmitir en vida eso, fue donde causó el, como dicen en inglés, el breakthrough, el rompimiento de la muralla. Vuelve y te repito, tenemos un ministerio de balonceto donde reunimos más de 60 jóvenes, 70 jóvenes. Cada domingo, cada domingo tenemos solamente jóvenes. Y esos jóvenes, esos jóvenes que ahora se han bautizado, no son súper perfectos, pero han dejado, han dejado la violencia, han dejado la calle, han dejado los paris, las pachangas, las fiestas, donde quizás no terminaban bien ahora, andamos juntos, van conmigo para los conciertos. Y yo puedo ver más jóvenes cristianos, que son igual que ellos, con la misma mucha que ellos, pero que decidieron que en esto sea diferente. Entonces, nosotros trabajamos de la mano con todas las iglesias allá. Ahora ya hay una buena relación, ahora ya hay un apoyo mutuo de las personas, de los pastores, ya nos han invitado a conferencias, han adoptado nuestra forma de evangelismo, donde vamos a lugares con simplemente nosotros, un par de bocinas y vamos a darle. Entonces, nuestros jóvenes han cambiado, están cambiando, no porque lo diga yo, sino porque la comunidad lo ha dicho. Y lo ha visto, que es lo más importante, ¿no? Claro, claro. Entonces, de eso se trata la vida, parceritos y parceritas de actividad, como que de no juzgar a nadie por cómo se ve o por lo que tiene, sino por lo que lleva en su corazón. Entonces, ya lo saben, mi gente, siga conectada en esta entrevista, nos vamos a un corte musical y ya volvemos. Si estoy triste y me consuelas y me alegras, si tropiezo tú me guías en mi caminar, si me caigo me sostienes, no me dejas desmayar, eres mi verdad, como tú ninguna. Como tú ninguna. Tú me alegras pronto el corazón, como tú ninguna palabra de Dios. Tú me das vida y alegría, me das amor cuando nadie más lo hacía. Me siento bien cada vez que puedo irte, me das una seguridad indescriptible. Y cuando ando en la calle, atravesando diferentes valles, tu bar y tu callado me da aliento. Estás conmigo en cada momento. Y háblame, que te necesito otra vez, y mi corazón te quiere ver. Ven y háblame otra vez. Háblame, que mi corazón te quiere ver, y te necesita otra vez. Ven y háblame otra vez. Como tú ninguna, como tú ninguna, tú me alegras pronto el corazón, como tú ninguna palabra de Dios. Bueno, mi gente de Activa TV, seguimos aquí en la entrevista exclusiva con Iron Hair desde República Dominicana. Ya lo sabe, si usted vive por allá, lléguese a la iglesia en Santo Domingo, la primera y única iglesia de hip hop en Santo Domingo en República Dominicana, pues para que vaya a escuchar la palabra de Dios, pues de una forma más urbana. Y bueno, ahora hablemos, centremos en materia, hablemos de tu carrera musical. Empezaste, bueno, lanzaste tu primer sencillo en el año 2016. Tu canción Realidades. Sí. Cuéntanos de qué trata la canción, cómo fue para ti sacar tu primera canción, tu primera producción, con quién participaste, cuéntanos un poco. Sí, para mí fue un salto, fue un salto al abismo, porque no es lo mismo bailar que cantar. Por ejemplo, cuando tú bailas, tú tienes tu precepto de cómo lo vas a hacer, qué tiempo te vas a dar tú mismo cortar las canciones, pones tu mensajito bíblico aquí y acá, para que no solamente sea el arte, sino que el joven pueda ver y escuchar un mensaje, ¿verdad? Pero cuando ya se toca de cantar, tú vas a cantar, por eso mi estilo, yo trato de decir lo que yo vivo, lo que yo he visto, mi relación con Dios, trato de plasmarla en música. Y Realidades fue un álbum lleno de canciones que para mí fue como un testamento, porque para mí yo decía, Señor, mira, tú tienes que darme la oportunidad de darle este mensaje al pueblo, no solamente a los jóvenes, porque hay muchos adultos que también escuchan este género, pero no lo han escuchado de una manera limpia, de una manera que te deje algo positivo. Entonces, cuando lanzamos este disco, trabajamos con varios exponentes, uno de los productores más duros, más profesionales, más reconocidos allá en Replicada Dominicana, llamado Balasset, el sonido biónico, quien me trabajó, hasta el sonido, me trabaja todos, todos mis discos, todos mis proyectos, él tiene que estar involucrado, porque él conoce la esencia de Iron Heart. O sea, cuando yo en ese álbum tengo canciones como Analizando, donde yo hablo de las problemáticas en la sociedad dominicana, donde tú ves que la vida te dice, mira, va a llegar un tiempo donde no va a haber padre para hijo, ni esposo para esposa, van a haber muchos choques, o sea, la abundancia de la maldad de otros, el corazón y el amor de otros se enfriará. Yo trato todo eso de una manera más palpable. Mira, esto viene así, esto viene acá, esto viene allá. Canciones como Vivir, que fue una canción que fue prácticamente un desahogo, donde en el proceso de la operación muchos amigos me han abandonado. Aprendí que el que juega con fuego, aunque esté en el frío se quema, aquí solo he crecido el deseo de triunfar, no la demás. Agradecido de lo que yo me han dado, me ven ahora y solo dicen, wow, seguí pa'lante yo no me he quitado, y lo que hago es clasificado, my God, wow. I know the win, I know the fight, get emotional now. Sometimes it's hard, sometimes it's out, si no lo ha logrado. No te imaginas de las vueltas que Dios me ha librado, por eso sigo aquí bien firme y bien enfocado. So give me another round, so put me another level. I'm feeling like it's round, representing God forever. Gracias te doy mi Dios, por todo lo que has hecho, sin tu verdad, sin tu amor, yo estuviera deshecho. Aprendí que el que juega con fuego, aunque esté en el frío se quema, aquí solo he crecido el deseo de triunfar, no la demás. Agradecido de lo que yo me han dado, me ven ahora y solo dicen, wow, seguí pa'lante yo no me he quitado, y lo que hago es clasificado. Y bueno mi gente, regresamos de este corte después de haber escuchado Agradecido del álbum Vivencias de mi parcerito Iron Heard. Entonces seguimos con esta entrevista. Iron, yo quisiera saber cómo era el Iron antes y después de congregarse como pastor. Uff, bien diferente. Bien diferente, yo tengo una conversación con el pastor de acá, de la iglesia acá. Y yo siempre he sido muy, yo me considero un pedro, muy explosivo, muy espontáneo. O sea, quien tú ves aquí es el que te va a topar en la calle, el que te va a topar en un concierto, el mismo, yo no cambio. Pero antes yo veía la vida desde otro lente. Yo veía la vida como algo que nunca iba a pasar. Y luego que paso por el proceso de la operación del corazón, me conviento el pastor, el padre, mi esposo, ya cada momento, cada minuto tiene que significar algo. Mis hijos tienen que ver un referente, mi esposa tiene que ver un apoyo, mis hermanos de mi iglesia tienen que ver una persona que está haciendo un esfuerzo por agradar a Dios, más que ver la perfección humana que no existe. Creo que el Iron Heard antes de ser pastor era un Iron Heard muy momentáneo, muy espontáneo. Creo que el Iron Heard después del pastorado es un Iron Heard que quiere dejar un negado, es un Iron Heard que quiere dejar una huella, no como el mejor cantante, no como el mejor pastor, ni como el pastor más completo, sino como un hombre que intentó agradar a Dios, un hombre que quiso darle lo mejor que tenía, aunque fuera poco, a su creador, y que mis hijos puedan ver eso. Creo que eso va a marcar, o ha marcado en mí, hasta la forma en como yo me manejo, la forma en como trato a las personas, la forma en como respeto a las personas, porque aún en las cosas pequeñas, tú puedes causar un gran cambio. Entonces, realmente muchas personas se sorprenden, porque hay los que me conocen desde mi niñez, por ejemplo la hermana de una de las personas que andan conmigo, acá en Ecuador, que es Manicense, y uno de los bailarines más reconocidos allá en Santiago, su hermana me conoce desde que yo estaba en el bachillerato, o sea, yo era un trompo loco, yo era volado, yo no barajaba pleito, yo era, vamos y lo hacemos, decía, ya, y ella a verme ahora, y ella dijo, wow, la primera vez que ella fue a la iglesia, dijo, no, aquí me quedo, porque es que es real, es un evangelio real, es un evangelio que existe, que yo me siento, y aunque no me sienta, digo, tengo que, porque si él pudo, que era un trompo loco, que era un problemático, yo puedo también. Entonces, yo creo que esas son, en muchas palabras, como yo me describiría, en gratis y después. Bueno, de primera mano, sé que siempre has pertenecido como que a Dios, ¿no? Desde pequeño, tu familia, tu mamá, te ha inculcado pues ese amor a Dios, pero entonces también sé que pues en algún momento como que te alejaste de él, te alejaste y ya cuando transcurrieron los años, pues volviste a él, digamos, ¿cómo fue? Porque siempre has sido un hombre de Dios, desde que estás en tu hogar, te inculcaron eso, de que Dios es amor, de que el camino de Dios es el mejor, pero entonces hubo una etapa en tu juventud que te hizo alejarte, digamos, ¿a qué se dio eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y cuándo decides volver y decir, bueno, ya me voy a casar con Dios, ya me voy a quedar con Él? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, yo recuerdo fue, yo tenía 15 años. Yo a través de una discusión con mi mamá, ella me dice a mí que yo no era su hijo, que yo era adoptado. Y me lo dijo como en son de reproche, me dijo como, mira yo, y cuando me lo dice, y me dice, no, porque a mí me decían que los hijos de otras mujeres salen malos, o sea, son malas personas, se compiten en... Y eso como que me golpeó, ¿sabes cómo cuando te pintan, tú dices, el cielo es azul, y te quitan, te hacen así, y tú miras si es verde, pero espérate, toda mi vida yo pensaba que era azul. Entonces, ese cambio de realidad me golpeó tanto que yo dije, no, pero si Dios permite esto, entonces Dios no existe, o Dios es malo. Yo culpé a Dios por todo lo que me estaba pasando. Y dije, no quiero nada que ver ni con la iglesia. Yo a las chicas no la valoraba, tenía muchísimas novias. O sea, era un desastre. 15, 16, 17, 18. Y recuerdo que en una presentación, yo estaba en un resort, estaba haciendo mi rutina, y en medio de la coreografía, recuerdo que era lo que decía al pastor local, yo cuando era niño fui a una campaña evangelística en la calle, y estaban haciendo un drama, y en el drama decían que el único que puede llenar tu hueco es Jesús, ese hueco de tu alma, de tus emociones. Y yo recuerdo que mientras yo estoy bailando, haciendo la rutina y todas las cosas, comienzo a llorar. Y se supone que cuando tú eres del show del entretenimiento, tú tienes que sonreír. Eh, sí, muy bien. Y yo estoy llorando. Y mis compañeros de coreografía, en medio de la coreografía, me dicen, men, tú estás llorando, ¿por qué tú estás llorando? Y esa lo que era. Entonces, en uno de los cambios que se hace para cambiar el vestuario, yo no pude más. Yo cogí toda mi ropa, y arranqué para Santiago. Y yo decía, es que yo necesito algo. Necesito algo. Y camino en el bus a mi ciudad. Lo único que me rebotaba en la cabeza era Jesús. Jesús. Y al otro día, yo ofrecía sábado en la noche, domingo a la mañana, tempranito a las 8, yo estaba así parado frente a la puerta de la iglesia. Y cuando abrié, yo fui y entré y me senté. Y el pastor me mire y dice, ¿Está bien? Sí, sí, tranquilo. Y agarra y preparan todos, arrancan su servicio, para hacer el llamamiento. ¿Quieres aceptar a Cristo? Y el pastor dijo, una palabra que a mí nunca se me olvida, bienvenido a tu casa. Bienvenido desde regreso a tu casa. Y esa palabra fue la que hizo que el break se disparara. Plap. Es aquí. Dios me quiere. No importa que haya pasado lo que haya pasado en mi pasado, Dios me quiere. Y cuando yo compartí mi testimonio, Él me decía, mira, Dios permitió que tú pasaras todo eso, que tu mamá te diera en adopción, que tu mamá me hiciera esto, era porque Dios quería que tú entendieras el sufrimiento de otros. Para cuando Él te llame al ministerio, tú puedas ser empático con las personas. Y seguro, así mismo ha sido. Y recuerdo que desde ese día, 2010, hasta hoy, 2022, le decía al pastor local, de la única forma, que yo me aparto del Evangelio, o que yo dejo de hacer, servir a Dios y cuando esté en el cielo. Y voy a seguir sirviendo a Dios, porque voy a decantándome. Entonces. No, de igual manera lo importante es que, digamos, las acciones del pasado, pues no definen el futuro de nadie, ¿no? Amén. Porque pues creo que todo, en algún momento de la vida ha cometido errores, pero lo que hiciste alguna vez, o por lo que pasaste alguna vez, no dice quién eres tú en este momento. Entonces, eso le digo a todos mis parceros, si usted en algún momento ha cometido errores, o se ha sentido mal, o pues la ha embarrado, no importa, siempre hay como que camino a la redención, y pues, Dios, Dios es la respuesta. Bueno, y también pienso que es chévere, porque, como tú dices, todo es una experiencia, entonces creo que Dios también te está preparando, como para la familia que tienes ahora, porque sé que tienes familia, entonces, cuéntanos dónde está tu familia, y cositas así. bueno, yo soy padre de dos hermosuras, mi niña, tiene cinco años, se llama Jopeliana, una hermosura, ternura, igual está su papá, y el varón, y el varón tiene seis para siete, se llama Arturo, otra cosita hermosa, y cuéntate su mamá, mi esposa es copastora conmigo, ordenada del Concilio del Pacto, en Norteamérica, ella es americana, estamos copastoreando la iglesia tal como soy, allá en República Dominicana, Santiago, y, que te digo, ha sido una bonita experiencia, porque hemos podido viajar por el mundo como familia, yo he podido, ver la fidelidad de Dios, aún en mis hijos, o sea, como ellos me aman incondicionalmente, o sea, como tú amas a otras personas, o sea, el amor a primera vista, yo lo conocí, con mis hijos, porque tú no necesitas conocerlo, ya tú lo amas, y tú lo viste, ¡pam!, y tú dices, ¡wow!, entonces, con mis hijos, pasa esto, ellos ahora mismo, están, en República Dominicana, vamos de regreso para Estados Unidos, muy pronto, vamos a durar creo que un año, algo así, allá, en algunos proyectos musicales también, y personales, y, y nada, o sea, mi familia es una familia muy linda, soy el primero de mi familia, en lograr muchas cosas, el primero en casarse, casarse, el primero en, en tener una familia organizada, así bien chévere, pero, yo sé que, Dios me utilizó como un referente, aún en, en esa parte, y, y cada día se aprende, cada día, yo estoy aprendiendo a ser un mejor padre, un mejor esposo, todo esto es para, nosotros poder, eh, dar lo mejor de nosotros. Súper, súper, Aeron, en serio que, te felicito, porque, en serio que, el amor, a la familia, y la familia, como que también son una de las bases, pues para, estar bien, y si la tienes, pues nada, cuidarla siempre, todo el tiempo, que en el criota, que bacano, bueno, así como, pues así, cositas así, bien picánticas, cuéntanos, así alguna experiencia, que hayas tenido, cuando te estabas congregando, pero no, Néstor, en una serie, o densa, que tú dijiste, será que sí, o será que no, la gente, si me entiendes, cuéntanos, alguna, alguna vivencia, que hayas tenido, así durita, mientras te estabas congregando, de cristal, yo creo, que cuando yo fui, nuevo creyente, fue la parte más difícil, porque, al yo venir, de un mundo del arte, donde las personas, muchas veces, es lo que tú puedes hacer, lo que te da, el respeto, cuando tú llegas, de ese mundo, donde todo es, como te ves, tú andas, bien vestido, con la ropa de moda, con los tenis de moda, muchas personas creían, que yo, estaba en la iglesia, por las chicas, no, estoy aquí, por las hermanitas, y yo tuve que luchar, con eso, por mucho tiempo, mucho tiempo, muchas personas, y no te digo, yo si cometí mis errores, pero esa nunca, fue mi motivación, o sea, nunca, yo acercarme a Jesús, el ir a la iglesia, porque yo no ganaba nada, en la iglesia, yo perdía, porque, ¿a qué me refiero, con qué perdía? o sea, yo ganaba mucho dinero, fuera de la iglesia, cuando vengo a la iglesia, tengo que dejar de ganar ese dinero, para estar en la iglesia, usted dirá, sí, por eso, ese ganancia en Cristo, sí, por económicamente, estoy perdiendo dinero, entonces, yo tenía eso, y tenía que luchar, conmigo, tenía que luchar, con mis tentaciones, con mis frustraciones, con mi pasado, y tenía que luchar, con la opinión de los demás, que por eso, hay que tener una canción, en la convivencia, que sea mi expectativa, y es basada en ese transcurso, de mi vida, donde las personas, estas expectativas, no, tú no puedes, tú tienes que hacer, entonces, la persona no entiende, que tú estás luchando, con tu propio equipaje, para también tener que luchar, con las opiniones de ellos, no, porque tú tienes que hacer así, hermano, usted no conoce mi vida, usted no se ha tomado el tiempo, de sentarse, a hablar conmigo, para saber, por qué yo soy así, entonces, yo tenía, esa lucha emocional, hubo un momento, donde yo dije, no sigo, me voy, claro, y recuerdo, que mi pastor, yo siempre tenía, una buena relación con él, y él me vio en esa actitud, él me vio dolido, más que frustrado, era dolor, porque yo vengo de un mundo, donde a mí se me respetaba, por mi talento, y aquí ni siquiera por el talento, porque el baile es del diablo, o aquello, 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 entonces, yo sufría mucho, ese rechazo, en República Dominicana, yo y un compañero, fuimos precursores, de todos los movimientos urbanos, de baile, de canto, la primera película urbana, de baile cristiana, todo eso, fuimos los primeros, por ende, recibimos mucho látigo, entonces, en esa etapa, yo no estaba maduro, para recibir ese látigo, entonces, yo decía, no, me voy, no, que no, y mi pastor me dijo, mira, no pongas tu mirada, en las personas, no pongas tu mirada, ni siquiera en mí, pon tu mirada en Jesús, Jesús, es el único, que tiene la capacidad, para juzgarte, y no lo hizo, entonces, yo recuerdo, que con esa frase, yo decía, si pastor, pero que usted no entiende, me dijo, tranquilo, tranquilo, y recuerdo, cuando decía, cuando, he venido tres veces, la tercera vez, que me lo dijo, tranquilo, yo dije, ok, voy a darle, y recuerdo, que comenzaron, a ver cambios, personales, cambios en las personas, ya las personas, no me veían, como el, como el panita, que vino, el hermanito, que vino de la calle, a enamorarse, de las hermanas, sino ya se veía, el perfil ministerial, ya comenzaba, a dar estudios bíblicos, y todo eso, entonces, ya hubo un crecimiento, entonces, creo que, ese fue un momento, picante, de mi tiempo, en el evangelio, pero, aún eso, es que ayuda, es picante, es picante, porque es difícil, es picante, porque, muchas personas, no quieren hablar de eso, entonces, pero, pero es real, pasa, si, por eso siempre es bueno preguntar, o sea, la idea, es como que uno preguntar, y saber, conocer todo el proceso, de la evolución de la persona, no, porque, digamos, uno siempre como que, tiende como que a preguntar, solo lo bonito, no, lo bacán, lo bacán, lo que, cómo empezaste, qué, por qué tu nombre, pero entonces, nunca nos enfocamos, como en saber, a punto, por qué, es esa persona así, o qué la hizo actuar, y cambiar así, cierto, bueno, antes de, de darle final a esto, quiero que me hable, sobre la película, así, un cortiquito, cómo se llama, qué participación tuviste, y dónde la podemos ver, claro, a los amantes del cine, claro, Dios nos dio la oportunidad, de ser el protagonista, de la primera, película de baile, que se ha llamado, Pasos de Fe, está en YouTube, pueden buscar, así mismo, Pasos de Fe, película, completa, como ustedes quieran, y le va a salir, yo represento, un bailarín, que su mamá está enferma, y yo soy ateo, yo solamente confío, en lo que yo puedo hacer, y fue bien, fue bien interesante, porque yo me, me identificaba mucho, con el personaje, y, y, esa, esa película, abrió muchas puertas, todavía, hoy en día, me escriben, oye, wow, no sabía, mira, me identifique mucho, con tal papel, la historia, me sentía bien, como conectado, con lo que estaba pasando, como tú hiciste, como se, entonces, abierto una ventana, de diálogo, con las personas, que la ven, con los hermanos, con unos cristianos, aún con los ateos, entonces, y, pero un ateo, ser cristiano, claro, claro, todo el mundo, puede ser cristiano, entonces, esa película, ha sido, en mi carrera, fue un gran salto, porque me conectó, a cantantes, muy reconocidos, dominicanos, en todas, en todos los géneros, habidos y por haber, entonces, super, super, entonces, ya lo sabe mi gente, de Activa TV, mi gente que está viendo, este programa, el día de hoy, los que están viendo, la transmisión, los invitamos, a que, entre a internet, a YouTube, y busque la película, Pasos de Fe, de mi parcerito, Iron, ya nos vemos, ya seguimos, y nos vamos, con otro corte comercial, otro corte musical, y donde está mi gente, los que son diferentes, este es la movie, nunca atrás, siempre vamos, para el frente, we're going to the party, 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 como David con el alba, los demonios se empantan, esta fiesta te encendía, gozando de noche y de día, la clave se llama Jesús, que resucitó al tercer día, mi lujo no depende, ni de alcohol, ni de marihuana, yo solamente quiero disfrutar, con mente sana, si quieres goza, ven pa' acá, y suerte ha sabido pa' acá, aquí no hay negatividad, y bueno gente, estamos aquí, desde la iglesia de la Santísima Trinidad, desde el sector de Guamaní, con mi parcerito Iron, seguimos aquí, como estás, como te sientes hasta el momento, cuéntate. Bien chévere, realmente bien chévere, sabe que muchas veces, cuando las entrevistas, uno se pone un poquito tenso, y como, que me va a preguntar, pero es bien chévere, porque tú eres una persona bien afable, y el equipo de trabajo, las bambalinas, los macarógrafos, están haciendo un increíble trabajo, como el caso, como el caso. Y hay un saludito para el José, para Sato, para Pablito, en serio que hacen un buen trabajo aquí, pues con el equipo de Activa TV, también un saludo para todos mis televidentes, en serio los queremos mucho, sigan visualizando, sigan viendo nuestros programas, si tú eres artista, y quieres aparecer en este programa, ya lo sabes, comunícate, que estamos dispuestos, pues a llegar a donde estés, para entrevistarte, y para que te des a conocer también, y te conozca más gente, alrededor del mundo. Bueno, hablemos del tour, vivencias. Esa era la parte que quería llegar, mi hija, al tour, vivencias, es un tour, en el que estás, recorriendo algunos países, cuéntanos un poquito sobre el tour, cuándo lo empezaste, cuándo finaliza, y, bueno, el lanzamiento del álbum, fue en mayo, 27 de mayo, de este año en curso, nuestra primera parada, fue Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde tuvimos la oportunidad, de ministrar, a más de 3 mil jóvenes, norteamericanos, y latinos allá, luego de allá, pasamos, entonces, a la República Dominicana, con el mismo tour, estamos por acá, por Ecuador, gracias a Dios, y a cada uno de ustedes, que han hecho, que esto sea un viaje afable, un viaje bien chévere, de los pastores, y Dios nos ha permitido, ¿verdad?, promocionar nuestras canciones, tenemos planificado, terminar en Colombia, y hacer media tours, allá, para dejar la música, anclada en la radio, que sea allá, algo fijo, más que, por programa, mire, este es mi amigo, más que, sino que se quede, ahí prensada, puesta, estuvimos en Barranquilla, estuvimos en Cali, Bogotá, queremos seguir, por Medellín, si Dios nos permite, entonces, aquí vamos, y ha sido, una bendición, después que, bajamos del escenario, porque yo soy de la persona, que me gusta, estar entre las personas, muchas veces, con los artistas, es un poco difícil, y sabemos por muchas razones, debe haber una distancia, cierta exclusividad, para el testimonio, y eso, pero yo soy de la, de la persona, que me gusta mucho, estar entre las personas, que las personas puedan ver, al artista humano, más que al artista, el performer, allá arriba, pero, los testimonios, mire, esa canción me ministró, mira, yo le estaba pidiendo a Dios, hubo una persona, que me dijo, en uno de los eventos, mira, yo venía todo el camino, pidiendo a Dios, una confirmación de algo, que quería hacer, y con la canción, te he fallado, de toda la convivencia, Dios me lo confirmó, y voy a darle, o sea, me da satisfacción, me da gozo, y ser un nivel de orgullo, porque Dios me está usando a mí, donde, perdón, muchísimas personas, que quizás tienen mucho más talento que yo, que ya tienen mucho más trayectoria que yo, y Dios me está permitiendo ser yo, el portavoz, de esos mensajes, ¿me entiendes?, ¿me entiendes?, entonces, una bendición, y hoy, acá en Ecuador, va a ser algo increíble, voy a estar una semana, en una cumbre de pastores, acá, del consejo del pacto también, y luego el fin de semana siguiente, vamos a estar visitando, algunas iglesias también, entonces, una bendición. ¿Qué nos traes con que finalizas este año?, ¿alguna canción nueva?, ¿alguito así? Sí, sí, realmente, el ministerio Arohaar Family Clan, que es un ministerio donde, yo estoy dando, más que un sello de izquierda, es más como, un ministerio que le da, una, ¿cómo se diría?, una mentoría, a los ministerios urbanos, que están subiendo, que están, emprendiendo, entre ahí está en Apocalipsis, se está el consejero 21, el mismo Edwin Ledesma, Manny Sense, como el ministerio de baile, nosotros, queremos, en diciembre, será el año, como una canción navideña, urbana, dirigida a los cristianos, que se cree como un himno, una tradición, queremos terminar el año, lanzando, el video oficial de, en Victoria, que es el de Bob, un Peter Medivier, que es un exponente a Zazaz, una persona increíble, tenemos el estreno, de la pasada en pie, escuchate un poquito ahorita, bueno, anteriormente, ahorita, no sé, porque ahorita, en Dominicana es, ahora, no, ahorita es, pasado, y ahorita, en México, ahorita es futuro, ahorita yo, sí, sí, ahorita, ahorita, más tarde, es como más tarde, más tarde, entonces, para mis hermanos en México, ahorita es ahora, entonces, pero te escuchaste un poquito, de la canción, te la pasamos bien, será que nos puedes cantar, un pedacito, pues, para las cámaras, ay, ay, así sea el coro, o sea, algo, sí, dice, saca tu bandera, vamos a celebrar, que la vida es una, vamos a disfrutar, saca tu bandera, vamos a celebrar, aquí lo malo no llega, todos los problemas, se van a olvidar, rumba, y ya dejenlo ahí, para que puedan disfrutar, pero hoy, los que vengan, van a disfrutarla, en vivo y a todo color, pero, queremos lanzar ese tema, tenemos un repertorio, de dos canciones nuevas, algunos reels, que estoy subiendo a mi Instagram, para los que no sabían, de canciones que han sido éxitos, del mismo álbum, Vivencio, entonces, muchísimo trabajo, mucho trabajo. Super iron, ya para finalizar, cómo te podemos encontrar, en tus redes sociales, para que les digas, a los CVT, si te encuentres, perfecto, me pueden encontrar, en Instagram, Facebook, Twitter, como Iron Heart Oficial, Iron Heart Oficial, Twitter, Instagram, Facebook, y en las plataformas digitales, en las tiendas digitales, pueden encontrarlo, de la misma manera, de Iron Heart, albuns Vivencias, albuns Realidades, y le van a salir, todas las canciones, tanto en Pandora, Spotify, iTunes, TuneCore, donde quiera que vayan, ahí lo van a poder encontrar. Bueno, Iron, muchísimas gracias, en serio, de antemano, por haber participado, con nosotros, Actívate, en esta entrevista, tan bonita, en serio, que bacano, y pues nosotros, queremos hacerle, la entrega, de este reconocimiento, a ti, a tu equipo de trabajo, por ser instrumentos, de Dios, para el bien de la comunidad, y de la humanidad, entonces, felicitaciones, continuas con tu trabajo musical, y pues bueno, ahí lo tienen mi gente, para ustedes. El cuadro, señores. No llores, no llores, no llores, no llores, No, realmente gracias, porque, para mí es un honor, de verdad, que ustedes puedan, tomar la, la iniciativa, de cosas como esta, porque, aunque quizás, no lo, no lo hacemos para, el reconocimiento humano, pero se siente chévere, se siente chévere, que las personas, valoren tu esfuerzo, y tu tiempo, aspiramos, esperamos, que no se etiquete, en tu casa, en República Dominicana, con la foto del, reconocimiento, para que, como acte a te, también lleguemos, nos escuchen desde allá, y se conecten, y pues nada, se dio muchísimas gracias, y ya lo saben, parceritos, esto fue, entrevista con Iron Heard, desde la Iglesia de la Santísima Trinidad, nos vemos en otra ocasión, y chao, un saludito. Mi gente, bendiciones a Iron Heart, los que nos siguen en esta página, dan casi mente en desobediencia, tienen que seguir esta página, tienen que apoyar, los ministerios cristianos, y los ministerios, que están haciendo un buen trabajo, y este es uno, Activa TV, síganlo, Iron Heard en la casa, nos fuimos. Gracias.